Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón, energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna, energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar Edek, la energía de nuestra gente Hola amigos de Nuestra Gente, es un placer saludarlos y como cada semana traemos más historias con toda la energía de nuestra gente Edek, la energía de nuestra gente Estuvimos en el Club Campestre acompañando el torneo de golf de La Buena Energía Donde los participantes disfrutaron de un agradable día donde el protagonista fue el hoyo en uno El torneo de golf de La Buena Energía lo venimos realizando ya hace varios años en el Club Campestre de Armenia Como un acercamiento a todos estos líderes de las empresas Las personas que tienen la decisión sobre los grandes planes, los grandes proyectos del departamento del Quindío Porque ellos también son objetivo de todo este andamiaje que queremos llevar adelante entre los quindianos El torneo de hoy es una modalidad que se llama carrusel Jugamos 96 golfistas, o sea que por cada hoyo, son 18 hoyos, jugamos 4, 4, un grupo de 4 En varios hoyos jugamos más La idea era salir todos al mismo tiempo Es un torneo que ha tenido muy buena acogida La idea es reunir a todos los golfistas de la ciudad de Armenia Y reunirnos, jugar golf, integrarnos, compartir y disfrutar un día excelente de golf Este campo de golf es un campo de golf muy bonito, es un campo de golf bastante ondulado Tenemos 18 hoyos, es un campo que está catalogado como los mejores campos del país Se comparte con ellos muchas experiencias y aprovechamos ese espacio para recoger y retomar con ellos Proyectos que están en este momento cursando o que se tienen proyectados en el próximo año Y poder darle curso a desarrollar en la región estos grandes proyectos para poder mejorar la calidad del servicio Nosotros queremos contar con el patrocinio de la EDEC para que este torneo se institucionalice Este torneo lo podamos jugar todos los años Que tengamos una igual o mejor acogida los próximos años Y que la EDEC nos siga patrocinando, nos siga colaborando, nos siga apoyando como hasta ahora lo han hecho El golf es un deporte que une gente, es un deporte de amigos Un deporte que requiere mucha dedicación, pero es un deporte para compartir Armenia se prepara para el Mundial Sub-20, evento deportivo que marcará la historia en nuestra ciudad Visitamos la unidad deportiva Ancízar López López Que se prepara para recibir las delegaciones y a todos los apasionados del deporte rey La unidad deportiva tiene el estadio de atletismo Que es un escenario único y exclusivamente para esta modalidad deportiva Tiene el coliseo de gimnasia, que nosotros pues entendiéndose que como no hay mucho practicante de gimnasia Lo hemos ampliado a otros deportes como el judo, el deporte de artes marciales Buscando así que haya un mejor grupo beneficiado con esta actividad Y el estadio centenario, que pues antes tenía pista atlética Que ya se deterioró y a partir de los Juegos Bolivarianos de 2005 Se consolidó como una pista para patinaje Sí, este coliseo de gimnasia es un coliseo legado de todo el proceso que se dio con los Juegos Bolivarianos 2005 Es un coliseo específicamente para la práctica de gimnasia con todo el equipamiento deportivo para ello Pero a raíz y alrededor de que las ligas, algunas ligas deportivas no tenían donde practicar sus disciplinas Por su propia disciplina deportiva Implementamos este coliseo también no solamente para la práctica de la gimnasia Sino que aquí se hace judo, se hace karate También es una modalidad nueva que está surgiendo bastante aquí en el municipio de Armenia Como es el porrismo, también se practica el porrismo Sí, el coliseo de gimnasia fue un espacio que la FIFA determinó para lo que tiene que ver con lo de acreditaciones Acreditaciones es un procedimiento del torneo bastante importante y bastante delicado Que la FIFA decidió no podía estar dentro del estadio por el mismo flujo de personas que van a estar allí Entonces se definió ubicar un espacio cercano al estadio Y fue como se determinó adecuar este espacio del coliseo de gimnasia Y allí está funcionando todo el tema de acreditaciones de las personas que se van a acreditar del municipio de Armenia Para todo lo que es el apoyo técnico, logístico y administrativo en el desarrollo del mundial La pista de atletismo fue hecha para los Juegos Bolivarianos del 2005 Ella tiene ya 6 años La medida oficial de la pista es 400 metros por el primer carril Dependiendo ya de cada carril se va sumando 7 metros a la vuelta Se abrió para el público a partir del año 2009 Donde se encuentra la comunidad pues a que trotara por el carril 7 y 8 Que por el carril 7 tiene una medida de 446 metros Y por el carril 8 453 Están los colchones para los cuales se hace el salto con garrocha y el salto alto Está la malla de lanzamiento o la jaula de lanzamiento Donde se hace disco y martillo Está la zona de jabalina que está al lado del colchón de alto Que está ubicado en la parte norte del estadio Bueno, esto hay que decir que primero el epicentro del mundial es el estadio Centenario Aquí es donde vamos a vivir los partidos Aquí es donde tenemos localizado todo lo que tiene que ver con oficinas Aquí es donde se hace todo el engranaje organizativo Además pues vamos a tener dentro del entorno muy cerca el coliseo de gimnasia Que va a ser o sea determinado como zona de acreditaciones O sea que está ligado directamente con la organización Me tendría dos invitaciones Primero, que la gente adquiera cultura de lo que representa el mundial para Armenia y el Quindío Cuando digo que adquiera cultura es que nos compenetremos Que tengamos sentido de pertenencia con el mundial Por lo tanto, vivamos el mundial Vengamos al estadio Vivamos la fiesta Miremos el estadio, el estadio ha quedado supremamente bonito El estadio es atractivo Tengamos sentido de pertenencia con el escenario Y por lo tanto, qué mejor que la respuesta que le vamos a dar a todo el mundo Es que aquí hay civismo Aquí hay sentido de amor por la ciudad Y que aquí queremos el fútbol Y que por lo tanto, por eso, nos hicimos merecedores Al ser sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA Colombia 2011 Bueno amigos, y continuando con nuestro habitual ABC de los valores Veamos lo que nos trae para esta semana Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Nuestra Gente El informativo que cada semana llega a sus hogares Y llega con la calidez humana que nos caracteriza a los guindianos Hoy quiero hablarles de un valor importante Y es el patriotismo Acabamos de celebrar el Día de Nuestra Independencia Y en medio de fiesta Y de una fiesta y alboroso En donde se lucieron los afrodescendientes Qué bueno recordar a los pueblos originarios Y qué bueno recordar que somos un país libre Pero también al celebrar ese día de la independencia Recordar la importancia de ser protagonistas de la verdad Artífices de la justicia Y defensores de la vida y de la paz Necesitamos ser constructores de paz Porque de nada valdría que seamos un país independiente Y un país libre Si todavía estamos esclavos de la corrupción Si estamos esclavos de la politiquería Y de la deshonestidad que ha tocado a los distintos escenarios De nuestra sociedad colombiana El problema no solamente de Colombia El problema es un problema y un fenómeno de América Latina y del mundo Pero ahí está el gran desafío El gran desafío es despertar en nosotros ese orgullo patrio Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención En la celebración del Día de la Independencia Es que muchos colombianos no izaron la bandera Y ese elemento ya nos muestra que hay una debilidad En la concepción del patriotismo Cuando se iza la bandera con orgullo patrio Como cuando vamos al estadio de fútbol Y enarbolamos esa bandera tricolor Pues estamos expresando lo que somos Somos colombianos enamorados de nuestra patria De este paisaje campesino De este paisaje maravilloso En el que nosotros estamos inmersos Y podríamos decir que desde ahí Desde esa independencia Y con la conciencia clara de ser constructores de la verdad Podemos ir construyendo una auténtica democracia Castaño, díganle a los televidentes Que vamos a un corte de comerciales Ya regresamos Y recuerden nuestras líneas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018910115 Fuera de Armenia 0367464300 Desde su teléfono celular Y no olvide visitar nuestra página web www.ebec.com.co ¿Qué está de moda? Está de moda ahorrar energía Si reemplazamos las bombillas tradicionales Por bombillas ahorradoras Estás de moda Empresa de Energía del Quindío La energía de nuestra gente Tú estás de moda Contratistas y acreedores de la Empresa de Energía del Quindío Nos permitimos informarles Que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas Es hasta el día 20 de cada mes EDEC La energía de nuestra gente Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día Denúncelos inmediatamente en el teléfono 018910115 Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica EDEC La energía de nuestra gente Por valles y cafetales Por montañas y carreteras El orgullo de ser guindiano Se refleja en nuestra tierra Amigo fiel de la EDEC premia su puntualidad Solo con el número de cuatro cifras que aparece en su factura de energía Participa en los sorteos semanales de electrodomésticos con la lotería del guindío Y en agosto podrá ganar una de las motos, computadores y premios que la EDEC tiene para usted El amigo fiel paga puntual y gana Soy amigo fiel de la EDEC Vigilados Super Servicios Patrocinan Emo Materiales Centro Comercial Bolívar Hierros de Occidente Hotel Bolívar Plaza Papi, hola, ¿sabes? Ya entendí lo que significa responsabilidad social Devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios Esto es responsabilidad social empresarial EPM, estamos ahí Central, pendientes que seguimos con el informativo de la EDEC Armenia se vistió con la bandera el pasado 20 de julio Y sus calles acompañadas con el desfile militar Engalanaron esta fecha tan importante Nuestras cámaras registraron este magno evento Contagiándose el patriotismo de nosotros los colombianos Contagiándose la elección de los colombianos En la bandera el feministismo de los colombianos En la bandera el궁 de la Hoy como todos los años y como hace 201 años estamos celebrando nuestro grito de independencia Las torpas de la octava brigada con sus unidades prácticas Batallón de Infantería Ayacucho, Batallón de Artillería San Mateo Batallón de Ingenieros Cisneros, Batallón de Alta Montaña número 5 Batallón de Servicios número 8, Engaula y Batallón de Instrucción Se encuentran despegados aquí sobre la avenida 14 Con el fin de realizar el desfile en honor y en gratitud al pueblo colombiano El cual ha acompañado este proceso de nuestro ejército Me llamo Luisa Fernanda Marín y pues que todos los 20 de julio vengo Porque nuestra patria es hermosa y hay que venir a apoyarla pues a los soldados que dan todo por nosotros Ana Teresa Arias de Zuluaga Me siento muy orgullosa de ser colombiana y de participar en estas festividades Y estoy orgullosa pues de Colombia Vamos a presentar más que equipos, más que armas Vamos a presentar un capital humano, entrenado, capacitado, con mucha disciplina Respetuoso de los derechos humanos, respetuoso del derecho internacional humanitario Lo van a desfilar, lo van a desfilar aquí por las calles de aquí de Armenia Soy el cabo primero Fori Jefferson del glorioso ejército nacional Invitamos a nuestros compatriotas a amar los nuestros A Zaila, las calles, porque hoy es 20 de julio, día de la independencia nacional Mi nombre es Alberto Nieto, orgullosamente cundinamarqués, girardón de Cundinamarca Hoy 20 de julio disfruto del desfile militar Me siento muy orgulloso de nuestras fuerzas militares, especialmente mi ejército colombiano Y pido la paz para Colombia Me llamo Juan Sebastián y estoy muy orgullosa de mi país Paula Andrea Restrepo Nos gusta mucho celebrar este día, un día muy especial para Colombia Invitamos a todas las personas a que se sientan orgullosas de ser colombianos Y participen en un desfile tan bonito como este Mi nombre es José Agustín Bedoya Soto Soy caldense, pero estoy aquí en Armenia hoy en el desfile del 20 de julio Y estoy muy contento conmemorando estos 201 años de independencia Con nuestra policía nacional y con nuestro ejército Acompañando a nuestras fuerzas militares Y muy felices, muy felices estos 201 años de independencia Y estamos muy contentos aquí en Armenia Hoy que dicen sus banderas El mensaje que les envío es que acompañen a su ejército Dicen el pabellón nacional Que respetemos los símbolos patrios Nuestro escudo, nuestro himno Y nuestro pendón nacional Buscando la valoración de las manifestaciones culturales Y de convivencia propias de la comunidad La Fundación Calle Bohemia se visualiza en el campo de la educación Y el entretenimiento productivo La Fundación tiene su sede en la antigua estación del ferrocarril Con exhibiciones permanentes de arte Todos estamos invitados a ser parte del arte para el espacio Fundación Calle Bohemia se inicia en 2004 Cuando un grupo de amigos Nos dimos cuenta de la situación de los artistas de la plástica en el Quindío Así empezamos a promocionar sus obras Y a partir de ese momento Hemos estado como en cuatro o cinco lugares de la ciudad Esos lugares fueron el primero en el Parque Uribe Y teníamos como apoyo el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío De allí pasamos al Món La Avenida En la salida Pereira Luego estuvimos en el Armenia Hotel En la plazuela La Alcarrasa Y de allí nos vinimos en diciembre del 2009 A la estación del ferrocarril Cuando la fundación se creó Quiso mostrar los valores de la plástica aquí indiana Regional y en lo posible nacional e internacional A todas las personas O sea, es un espacio abierto Siempre lo ha sido En los diferentes espacios en los cuales he estado Y nuestro interés siempre ha sido ser lo más diverso posible Tanto en las muestras que traemos Como al público que convocamos O sea, no solamente tenemos personas Aledañas al sector que la visitan Sino también estudiantes Profesionales Simpatizantes del arte en general Son aquí bienvenidas Ahora que estamos en la estación del ferrocarril Tenemos el privilegio de tener un sitio Donde podemos mantener la obra Durante todo el mes Así que las personas que no logran llegar El día de la exposición Pueden visitarla De martes a domingo De 9 a 12 del día Y de 1 y media a 5 de la tarde Es un sitio El mejor Que tiene el departamento del Quindío Para exponer arte contemporáneo Y recuerden que Uno de los propósitos De la fundación Es exponer arte contemporáneo Y además Pues hay vigilancia 24 horas Hay un amplísimo espacio Para parquear Nuestra fundación Ha tenido una preocupación Por difundir Las artistas También corresponde O ha ido paralela a ella Un interés Por formar el público De alguna manera La mejor manera Es exponerlos al arte Y a las prácticas Artísticas contemporáneas Pero también Hay un componente Que siempre Uno extraña No solamente En los artistas Digamos locales Sino en el público en general Y es digamos La falta de conocimiento En torno a la historia Del arte A la presión del arte A la teoría Y a la filosofía Del arte Por ello Siempre hemos tratado A lo largo De los años Programar Ciclos de conferencias Seminarios En torno a estos temas Y proyectos Que también han ido Como en pos de la formación De espectadores En colegios En diferentes partes De la ciudad También hemos tenido Talleres Con ellos en este caso Del sector De la antigua estación Del ferrocarril Como nuestro interés Siempre ha sido Tener en cuenta El arte contemporáneo Y las manifestaciones Artísticas Contemporáneas El performance Ha sido una de ellas Lo hemos tenido En varios eventos En varias de estas Inauguraciones Que hemos tenido A lo largo de estos Más de siete años Y medio Y en vista De que Prácticamente La pionera De la performance En Colombia Fue La La quindiana María Teresa Encapié Quisimos hacer Desde el año pasado Un encuentro Nacional de performance Que se llama Performance para la vida Que en este año Lo realizaremos Entre el 31 de julio Y el 10 de agosto En diferentes lugares De la ciudad En la unercia El Quindío En el Parque Sucre Y en general En la calle real De la ciudad de Armenia Invitando artistas De todo el país Y que nos acompañarán En una serie Digamos De acciones artísticas En la calle Para todo el mundo Dentro de O más bien En consonancia Con nuestros objetivos De llevar el arte A todas las personas Recuerden siempre Estar en sintonía Por este canal Y a esta misma hora Conociendo más De nuestra gente Y así hemos llegado Al final De nuestro informativo Muchas gracias Por acompañarnos Y tenemos una cita La próxima semana Con otras historias EDEC La energía De nuestra gente Tenemos algo En el Quindío Que nos impulsa Cada día Energía En cada corazón Energía De nuestra región Energía De nuestra flora y fauna Energía Que ilumina el mañana Energía Que nos brinda bienestar EDEC La energía De nuestra gente De nuestra gente Qu нормально En cada gente De nuestra gente De nuestra gente De nuestra gente En cada gente Gracias por ver el video.